Un archivo sobre el atentado a la AMIA. ¿Hubo complicidad o no entre el gobierno de Menem y el gobierno israelí de entonces? Anoche Gustavo Silvestre rescató un jugoso archivo que deriva en la pregunta que se formula este informe. Por primera vez se va a conocer este documento exclusivo. Este documento se produjo el 19 de julio de 1994. Es decir, no habían transcurrido 24 horas del estallido de la AMIA. A las 2 y 50 de la madrugada lo envía al canciller Guido Ditela, el embajador argentino en Israel, José María Valentín Otegui. Dice, embajador Smorak, quien me habló esta madrugada para solicitar audiencia durante mañana miércoles con señor presidente de la nación y con señor canciller, me expresó asentimiento, primer ministro, para aparición conjunta con señor presidente, es decir, Carlos Menem, en programa Neustad. Para gobierno israelí es importante coordinar con el nuestro una versión coincidente del atentado. Principalmente, por impacto, tendrá que partidos de la oposición y algunos medios de prensa están utilizando el hecho para atacar duramente política de paz de gobierno de Rabin. Objetivo de entrevista solicitada es coordinar interpretación del atentado, efectos presentar a la prensa, inmediatamente después del encuentro, una versión unificada de lo ocurrido. Miren lo que decían Rabin y Menem esa noche tras el atentado. El presidente Menem apoyó, nos apoyó en el proceso de paz y prometió solemnemente ayudar a descubrir a los culpables. También nos pidió mantenernos unidos en la búsqueda de estos asesinos. Nosotros ya estamos luchos en la lucha contra el Gizbalá y contra el Hamas y contra el Diaga islámico. El señor Rabin, le hemos pedido la colaboración a Israel, es un país que sabe mucho de este tema, están en la verdad de las cosas. Quizás porque Argentina se ha convertido en un país que propicia la paz. Quizás, como lo dijo el presidente de la Daya, porque este presidente fue el primero de este país, de nuestro querido país, de visitar a Israel y apoyar el proceso de paz que se está llevando a cabo. Quizás esto sea uno de los factores que desencadenó o desencadenaron estos dos atentados que tanto daño y tanto dolor nos ha causado. Menem tiene que, está imputado ahora en el juicio por encubrimiento. Este archivo plantea la duda sobre si hubo o no complicidad entonces entre ambos estados. Estas otras dos declaraciones de Menem y Macri, si bien no dan lugar a la certeza, refuerzan el interrogante. Las investigaciones siguen en marcha, que hay algunos indicios muy favorables a los efectos de determinar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de este desgraciado hecho. Y a punto tal que por lo que estamos haciendo hemos recibido una felicitación del Estado de Israel. ¿Por qué insististe en darle el cargo que le diste a Palacios, pese a que quizás se ha estado objetado por su relación a la causa AMIA? Yo, para no improvisar, me reuní con el equipo y dijimos quiénes son los que pueden tener una foto más clara de qué es lo que pasa en la Argentina con la seguridad. Entonces fuimos a la embajada de Estados Unidos, a Israel, y le dijimos queremos que nos recomienden cuál es el mejor policía. Y los dos, sin hablar entre ellos, dijeron el señor Palacios.